Dale a me gusta, si te gusta, suscríbete, y suscríbete En el capítulo 40, voy a comer, y mira que bien, ya tengo, mira encontró un calamar, guay, perfecto Eh, que me está dando, una rata como siempre, ahora con la bola esta, en la caña, bueno voy a coger otro Un par de tintas más, para por si acaso, bueno yo tengo otra vez 4 de experiencia He decidido grabar otro capítulo casi seguido, del 40 al 41, porque el 40 estuve haciendo una prueba de capturador Con un mod, Minigma o algo así se llama, y si captura, pero solo la imagen y además como a un tercio de De duración, digamos, entonces, esto es una ciudad, entonces, digo bueno voy a hacer otro Ahora estoy probando con otro capturador, que me ha dejado un amiguete, esto no lo puedo coger, no, pero bueno lo ofenden Eh, Stigmata, me lo ha dejado, y bueno me lo ha pasado, más que dejármelo, porque no se lo tengo que devolver Dejar sería si se lo devolviera, están aquí todos metidos, claro, eh, perdón, que nos quería pegar Unibili favorito de Trader, mira, lingotes de hierro, y quedan aquí arroz, bueno voy a coger un poquito arroz A ver si lo podemos plantar Y ya está, ya hemos conversado con estos Y eso me la pasa Stigmata Y es con el que grabo Tedkit, que dentro de acá no se graba mal Lo único que lo hago, si lo quiero convertir, no, uso un codec, o sea, tiene muchos codec Pero eso no me deja, uy mira, me están esperando ahí cuatro, con la bola esta no hay problema Cuatro amiguitos Eh, tiene muchos codec, pero todos crujen con el minicraft Solo hay uno, que es el que usa él, también, que me ha pasado Stigmata Y con ese sí me graba perfecto Pero como es un codec muy raro Yo era la primera vez que lo veía Pues... Eh... Sí me graba, pero... Venga yo a ver Eh, pero... Y me lo coge el editor de vídeo de otra rata ¿Dónde está la rata? Bueno Pues querría entrar al castillo este Y lo que no he probado, porque he grabado trozos pequeños, pero 15 minutos seguidos, no Entonces hoy es como lo he probado el gol Mira, se ha tirado uno, a pegarme, y todo Pues vas a morir, por tirarte Venga, pero dale Pero dale Ahora, guay Pues de aquí me voy a ir con bastante experiencia Me voy a hacer una puerta Otro se ha tirado Que, como iba diciendo, no he probado los 15 minutos Y bueno Eh, no Hoy es la prueba del algolón De todas formas Actualmente lo que hago es una... Una prueba Esto sí Voy a hacer un desfalco de... Uy, y esto Tierra Aquí tiene como una doble muralla Eh Digo Eh, toma ¡Aba, no! Me ha matado No, mi... Mi cachis Bueno, pero he conseguido algo He conseguido el... La tinta Para... Eh, la mesa que quiero poner aquí Para investigar Así que hemos sacado algo bueno ¿Cómo era? Voy a por el libro Libro, 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 libro Libro No, esto es no En el otro Tampoco En alguno de estos me lo dejé Aquí En el libro que todo lo sabe Suerte que recogí el globo Antes de... Eh ¿Qué hago? Esto es importante Antes de... Cuando me bajé Recogí el globo Porque me esperaba algo de eso Que me mataran Como si tan manco Pues esperaba que me mataran Sí o sí O casi seguro Ando en barco de mercancías Eh... Ahí tengo que ir a ver A mis vecinos A ver cómo van Esto es uno de los ches A ver si localizo Lo que quiero Ah, un espantapájaros también Ah no Un... Train dummy Para entrenar Con el mosquetón Listo A la barra Vale, vale Stock Tengo que mirar Aunque hemos visto bastantes mods Y alguna arma y demás Tengo que mirarlas bien A ver por aquí anda Esto no me quiero Necesito un fraco de cristal Plumas Esto Saco de tinta 3 de oro Y 3 de piedra A ver si tengo de todo Plumas Sí Oro 3 Y 3 de piedra Ya está Bueno Cojo todo y ya está Vamos aquí Y tenemos que encontrar Vamos a ver No está Ahora como se me olvida Vamos a mirar otra vez el libro El libro, el libro Ah mira Que guay se te queda Ah, el frasco de cristal ¿Ves? Aquí había cristal De sí Y como era el frasco Bueno, da lo mismo Lo cogemos de aquí No, pero no era con estos cristales Ay Que despistado te hizo Ay Era con nosotros Espero que llegue Para hacer una botella Sí Y ahora sí Con esto nos da El cuasitum Que esto sirve Para investigarlo Vamos a poner aquí Necesita también librerías Por lo que las vamos a hacer En breve ¿Dónde estás? Cuasitum Aquí Y aquí se va poniendo Cosas y papel Y va investigando Te va dando Sobre Esto va Junto con el El towncraft Junto con esto Con el ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo Esto Bueno, esto Que no me acuerdo Del nombre ahora Si digo Otro se miento Con el infuser Y el El otro no me acuerdo Del nombre Ahora Pero tiene un nombre Muy Entonces Necesitamos papel Aquí tenemos tres Y vamos a probar Con algo así Con una chuleta De cerdo cruda Que no me está Por ejemplo Entonces Se pone aquí El papel Y aquí Vas poniendo Cosas A ver Que Y te va diciendo Lo que se pierde Lo que no Aquí va avanzando Y a veces Te sale aquí Pues Papeles con cosas Que tienen sentido Lo sé porque Está viendo un vídeo Y en el vídeo Era con melones Pero yo melones No tengo He traído arroz Eso sí Pero el arroz No se plantará ¿No? O sí No sé Lo voy a dejar aquí Por ahora El cristal Que he cogido La piedra Esto Que me lo he llevado allí Y la El libro Lo voy a dejar En este No, que es Estamos cerca de la puerta En este Que estaba así Dejo el libro Ahí esto También lo voy a dejar Aquí Que ya tenemos El calamar Hemos cogido Bastante cuerda Que eso viene bien Por cierto Voy a hacer un arco Dejo la cuerda Y digo Me voy a hacer un arco Y dejo la cuerda Ahí Te hizo Que estás en el mundo Porque tiene que haber De todo Mira un arco Ahí está Stone Spear Fire Perros Esto lo hizo Esto lo hizo al principio Que tira fuego A lo mejor esta es la barra De A ver No Hay alguna barra Y este Y este tampoco Lo hicimos Globo No sé si guardarlo Al globo Sí, con el libro Y con la otra barra O a la G Tampoco Pues vamos a dejar Las dos barritas Aquí Y En los cinco minutillos Que quedan Creo que me voy A picar Voy a recoger La caña Primero Porque ahora voy a necesitar Bastante papel Para la mesa Esa nueva Que he puesto Entonces Necesito caña Y También me voy a hacer Un plantao Un plantao No sé si se dirá Una plantación Un plantao Digo Que mal hablo Un plantao de trigo Por no llamarte Rodrigo Ya la del este No la cojo La del puente Esa ya se queda así Y quiero también Hacer un túnel De aquí Hasta la casa Esa grande De frente Que parezco aquí Yo La comida creo que va aquí Si Pues bueno Lo dicho Nos vamos Pa Ah y tengo que excavar Lo de la Esta de la mina Así Que he traído piedra Aquí bastante Voy a recoger otra vez Estos van juntos Y aquí hay bastante piedra Que conseguí Y lo voy a cerrar Esto Que está sin cerrar A ver Cómo lo hacemos Está aquí una tierra Perfecto Para subirme A la andamia A ver Si me subo aquí Y esto ya va De piedra De toda la vida No para llover Pero A cantar Voy a poner aquí Que si no Siempre pasa lo mismo Voy para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Si es así Pues nada Agradezco Aistik Mata 1987 Que bueno También es El director De Games Passion Una revista De videojuegos por internet www.greenpassion.com En la que yo escribo Si queréis Estar a la última En videojuegos Allí Así lo podéis estar Un poco random Pero bueno La casa digo Me está quedando No la página La página está guay Ay que random Me está quedando Un poquito por arriba Un poquito por abajo Trozos de piedra Trozos de De lo del nether Trozos de madera Muy random Pero bueno Tengo que meter Antorchas Allí abajo Aunque creo que Las antorchas A las librerías Por lo que vi El otro día Las Las muteas No la escapa No sale la palabra Escapa 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 Tú me trolea Venga Que ya quedan Cuatro ropas Tú me Pues ya tenemos También Bajada la mina Y ahora como bajo De aquí Por aquí Al afuera No hay salida exterior No hay salida exterior No hay que entrar Por la casa Y lo que voy a hacer Es bajarme abajo Me quedaré por allí Para el próximo capítulo Ah, digo Que hay goteras No, lo que no es Lo que no hay es techo Que eso lo voy a tener Que cerrar Tarde o temprano Vale, una segunda planta Ahí Ah, que tengo que abrir Hasta Cuatro vías No me acordaba No me acordaba Creo que así Diciendo Bueno, ya haré El resto Pues bueno Y creo que Voy a gastar el de diamante Que parece que lo he hecho Y así me obligo Por decirlo de alguna manera Primero tardo menos Y me obligo a buscar Y me obligo a buscar más diamantes Que así está más entretenido La partida Bueno, espero que os haya gustado La nueva cabecera que he puesto Que es del capítulo 40 Y yo creo que se va a quedar Ya no hago rimas con cada capítulo Que antes improvisaba En cada capítulo distinto Pero bueno No se puede tener todo en esta vida Como se suele decir ¿No? Y como lo iba cantando La y lola y lola Pues no vamos a ir ya ¿Por qué? Porque ya estamos Casi en los 15 minutos Y no me quiero alargar mucho más Pues bueno Como siempre Si os ha gustado Darle al me gusta Si no os ha gustado También darle No, vengas en serio Darle al me gusta Si lo veis procedente Yo os lo pido Luego Que vosotros queráis darle O no Es cosa vuestra Suscribiros Si no estáis suscritos Y os queréis enterar De los vídeos Que voy publicando Aunque últimamente Estoy publicando Muchismos Por el tiempo Ya lo comenté Luego con Más adelante Pues No serán tantos Lógicamente Irá bajando el nivel Porque Ahora puedo Pero llega un momento Llega un momento Que tendré que ir a trabajar Ah mira Ya hemos llegado al precipicio Pues creo que es el momento Para dejarlo Que momento pase aquí Con la rata Aquella No me dio el capítulo Ni nada En este precipicio Principicio Con dos y Principicio Bueno Pues en el precipicio Me quedo A ver si lo acabo Y bueno Lo que decía Darle al me gusta Si os ha gustado Suscribiros Si no estáis suscritos Si Comentárselo a quien Veáis Procede entre un ender A ver Que con la bola esta Le puedo meter De lejos No Eh Se me ha ido No me quiero ir Hasta que no me ocupe Del ender ¿Dónde está el ender? Es que aquí Es ¡Ah no! ¡No! ¡No! Suerte que no pierdo nada Suerte que no pierdo nada Bueno Como es de noche Voy a dormir A ver ¿Dónde están los monstruos cerca? Voy a estar En una vuelta Ahora Una araña había por aquí Qué delicia de arma Pues lo que iba a decir Voy a dormir Cuando me despierte Me despido Y ya no No vamos Vamos Duerme Levantate Levantate Dan ganas de levantarse Bueno pues nada Como suelo decir Bye bye Y hasta otro ratito Eh Venga Dale me gusta Si te gusta Suscríbete Let's go Y suscríbete Eh Oe 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 A ver Anda ¿Dónde está el cofre? Eh Eh Qué tan fada conmigo No hay una fleca Eh Estoy Cree Acredí Oe Dame Conmigo Quieres Está grabando Él N 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 ¡Suscríbete! Bueno, aquí te dejo, porque no te voy a matar a la vida ¡Uy! ¡ Peroisí sigue disparando! Bueno, dejemos de grabar Si te gusta, suscríbete y suscríbete.